Yo creo que he intentado integrar, yo creo que he intentado hacer unas listas un poco a gusto de todos porque si reparamos, por ejemplo, en las de Madrid, tenemos desde el centro social o la izquierda social del propio Partido Popular que la puede encarnar Borja Semper hasta... ¿Falta alguien en esas listas? ¿O sobra alguien en su opinión? Yo he hecho en falta a gente. Por ejemplo. A un querido compañero y colaborador de esta casa, Mario Garcés, lo he hecho en falta en las listas. La verdad que, amigos, es cierto. Mario Garcés es que es un fuera de serie. Yo no entiendo cómo lo están en las listas. Yo, sinceramente, lo he hecho en falta. Es una persona, independientemente de la amistad que nos une y demás, con una cabeza privilegiada. Es verdad. Es experto de Hacienda con 23 años, ha hecho más de 60 libros, es una persona que ha hecho de todo y lo que tú dices. O sea, yo creo que es una mente privilegiada que no se ve en ningún partido. No, no. Es de las pocas mentes privilegiadas que tiene el Partido Popular o de los primeros espadas que tiene y yo creo que Núñez Feijóo hace mal en desaprovechar la experiencia y a esta persona. Yo creo que podría hacerlo muy, pero que muy bien.